¡Suscríbete! Porque es distinto si vos lo tenés, si estás en el piso. No. Ah, sí. El libro que tenés que hacer es la colección que hay en el piso. No, no, no. Como es una traducción, me pasaron las colecciones de donde hagan punto y aparte, 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 que itálica, que gol. Si se equivocó en el tipo de algo, si es alguna forma. Yo sé, yo sé, yo sé. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¿Dónde está? Abuela, se bajó un bandeja. Sí. No, ahí no, tenés con otro acá en el hombro. Así como cuando llevan las flechas. El árbol y las flechas. ¿No es cierto? Así la lleva, ¿así la lleva papá? Sí. Mirá papi. Mirá. Espera, volumen. Pero papá lleva el humochina aquí. Bueno, el humo. Así que me lo hago. Paso de salida. Tiene que ir. Ese, ya, ya. No sé, ya, ya. Mi la marca. Cámonos de las flechas. Por favor, me lo digo. ¡Los más. Estás listo. ¡Los más. ¡Los más. Gracias por ver el video.